Televisa no pasa el mejor momento en cuanto a rating y eso sí ha visto reflejado en su economía, la cual no es para nadie un secreto que no está de lo mejor, por lo que han tenido que hacer varios recortes de gastos para poder mantenerse y no entrar en una situación que pudiera incluso poner en entredicho su continuidad en la pantalla chica. Y ya se había estado hablando de un despido masivo de trabajadores en San Ángel, pero eso parecería no ser suficiente. Y ahora además se revela que aparte del despido, también los sueldos de varios integrantes que sí se van a quedar en San Ángel podría recibir un gran recorte considerable. En este caso el sueldo de los conductores del programa hoy es el que está en riesgo e incluso algunos medios dicen que ya se hizo ese recorte y que a partir del próximo pago los conductores de hoy ya recibirán mucho menos de lo que acostumbraban. Y es que recordemos que la que más gana en el exitoso matutino es Galilea Montijo, quien de recibir de manera mensual más de un millón de pesos ahora quedará en un sueldo de 800 mil. Por su parte Andrea Legarreta de 900 mil pesos se le redujo a 600 mil pesos mensuales. Raúl Araiza baja de 500 mil a 300 mil pesos. Natalia Tellez de 250 mil a 150 mil. Jorge El Burro Van Ranking de 300 mil a 200 mil y Mauricio Mancera de 200 a 125 mil pesos. De esta forma aunque siguen siendo sueldos bastante envidiables no cabe duda que la reducción es considerable y que refleja perfectamente lo que es esta complicada etapa que está viviendo la empresa. Por su parte ante la nota del público ha dado toda su opinión en redes sociales pues los cibernautas y seguidores del programa han puesto su punto de vista y algunos consideran que es injusto que se les baje el sueldo de esta forma a los conductores mientras que otro sector incluso pide que se lo reduzcan aún más pues creen que sigue siendo mucho para el desempeño que tienen el matutino de San Ángel. ¿Y a ustedes qué les parece la reducción de sueldo que han tenido los conductores del programa hoy? Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.